de la decisión 2024, hoy en Chicago, el gobernador de Minnesota y veterano Tim Walls aceptará formalmente la nominación a la vicepresidencia por el partido demócrata, el segundo y elegido por Kamala Harry subirá al escenario en el United Center en el penúltimo día de esta convención nacional demócrata, la jornada de hoy será en defensa de los derechos de los estadounidenses, entre ellos el acceso al aborto legal y a servicios de salud, también se espera que la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, se pronuncien en esta convención. Y mientras los demócratas están en Chicago, el expresidente Donald Trump continúa su campaña en los estados péndulo, Trump habló con funcionarios de la uniformada en Michigan, allí tuvo una discusión sobre el crimen, también sobre los planes de seguridad pública, sin embargo, Trump dedicó gran parte de su discurso, atacando a Kamala Harry, su contrincante, y su expediente como exfiscal general del estado de California. El compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, se enfocó en el crimen mientras estuvo en el estado de Wisconsin, allí el senador tuvo un mitin en Kenosha, la cuarta visita de Vance a Wisconsin, desde que fue nominado al puesto de la vicepresidencia por Trump y el partido republicano.